Música Siempre se habla de que hay un puente que está roto entre lo que es educación y todo el mundo laboral. Música Seguimos hablando del sistema educativo como la escolarización. Y el sistema educativo, si es un sistema, tiene que estar concebido como algo mucho más grande. Mi motivación para aprender inteligencia artificial, para aprender desarrollo, ingeniería y demás, es ayudar a la sociedad realmente. Música En principio yo quería hacer un programa que era para las personas que manejaban autobuses. Ellos siempre tienen micro sueños, se duermen unos segundos y se accidentan. Y yo quería hallar una manera para que esto dejara de suceder. Con una cámara que se podía colocar en la parte del retrovisor de los vehículos. De modo que con inteligencia artificial esta se diera cuenta de que la persona tenía sueño o que estaba a punto de dormirse. Y es más que nada ese tipo de cosas las que me motivan a seguir estudiando y aprendiendo. Música Pero cada vez se me hacía más difícil pagar la universidad. Nos llamaron unas familias que tenemos aquí en Uruguay y nos comentaron que aquí el estudio era gratis. Cosa que en Colombia no pasa, ni siquiera en las universidades públicas. Entonces me vine, quise ver que había jornadas a programar. Entré y después del año, en diciembre, lo terminé. Al final me llamaron de Globan, me contrataron. Cosa que me quedé loquísimo porque no me lo creía de momento tampoco. Menos a esta empresa, entrar aquí en Globan fue tremendo. Al final encontré lo que realmente me gustaba hacer en la vida. El BitLab nos encontró con una idea para un proyecto que permita a personas que ya se han capacitado en algún tipo de curso o programa hacer pasantías en empresas reales para lograr hacer ese salto y esa reconversión al mundo de la tecnología. Yo empecé con 27 años el curso y hasta ese momento no podía estudiar, no podía trabajar. Entonces cuando vos te tenés que presentar ante la gente y no tenés algo para decir, es como que todo lo que tenés para decir es lo que te falta. Y a partir de terminar el curso era, hola, soy María José Domínguez, trabajo como tester y ya no me faltan cosas sino que ahora tengo algo para brindar. ¿Cómo crear estos programas de capacitación que permitan a las personas que dicen, yo no tengo ni los recursos, ni el tiempo? Y muchas veces inclusive es esto de mostrar, tú puedes porque hay como un autoestigma. ¿Cómo cambiar ese chip y decir, puedes ser programadora? Insertarnos en este rubro, yo siento que no es los insertos en el mundo laboral, en cualquier cosa, sino que en algo que está en crecimiento, en algo que está bueno. A mí me devolvió eso de qué quiero ser y de soñar un poquito, porque incluso puedo yo crear un proyecto. Estos programas en los cuales estamos trabajando han tenido un éxito rotundo en la empleabilidad de estos jóvenes a futuro. Esa intersección de jóvenes, ciencia, tecnología, hoy sucede. Es imposible hablar de una reforma educativa sin hablar de digitalización. Lo maravilloso de la digitalización es que transversaliza cada una de las áreas en las que estamos trabajando, no solo como bancos, sino como países, como ciudadanos.